Al menos unos 100 migrantes se movilizaron en la garita de San Isidro, esto como protesta por el retraso en el proceso de asilo político. Desde un principio, los migrantes establecieron que la caminata sería pacífica y no habría bloqueos ni intentos de cruzar a Estados Unidos. Al final de la movilización, los migrantes se arrodillaron a escasos metros de la línea internacional para rogar, entre comillas, al presidente Biden que aclare las solicitudes de asilo. Según con información del director de atención al migrante de Tijuana, José Luis Pérez, en el campamento El Chaparral hay poco más de 200 migrantes, de los cuales 30 son niños. No solamente en esta garita, sino en varios puntos fronterizos entre México y Estados Unidos, en los últimos días se han congregado migrantes en busca de pedirle al gobierno de los Estados Unidos que aclare y acelere el asilo político para todos los que se encuentran en la frontera. Sin embargo, bueno, ya lo hemos dicho en cada uno de nuestros videos, que el gobierno de los Estados Unidos ya estableció quiénes y cuál es el proceso para poder entrar a los Estados Unidos. Cabe destacar un punto importante. Durante esta marcha pacífica, migrantes usaron cubrebocas. Sin embargo, hay que insistir en el punto de que la congregación de muchas personas podría incrementar el contagio de COVID. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. La llegada de migrantes a la frontera sigue aumentando y se espera que en las próximas semanas lleguen muchos más que se encuentran alrededor de todo el territorio mexicano. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!